¡Suscríbete al canal! ¿Cinco de ofensa o cinco que hay? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Te la va a dejar quitar también! ¡Vamos, Víctor! ¡Pues! ¡Pues! ¡Vamos, Víctor! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Víctor. 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 ¡Víctor! ¡Listo! 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 ¡Ahí está! ¡Atentado! ¡Listo! 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 ¡Oh otra vez! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Let's go, Dirk! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Vamos, Víctor! ¡Oh! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Ajá! ¡Ajá! Oye, 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 ¿tú sabes que me dijeron? Que la otra vez ellos ganaron. Porque nosotros, los negritos, empezaron a gritar. Eso es que los subió el ánimo, dijeron. ¡Gracias! ¡Buenas, George! ¡Corre, corre! ¡Sube! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, George! ¡Good job! Cántala, eso fue falta ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¿Qué dijo el muchacho? ¿Qué dijo? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! ¡Vamos Víctor! El college El otro año va a ser algo, no sé Ok, ok, ok Porque la parte está en otro equipo bueno La que van a juegan con otras ¿Te cuentas que él va a seguir jugando profesional o no? Sí, yo creo que sí ¿Sí? Ok, sino porque los coaches le van a pedir, ¿tú sabes? ¿Qué tú haces? ¿Cuál fue tu improvement entre el año pasado y el este año? ¿Eso necesita él? No, no, él ha jugado aquí, él estaba en otra escuela, mi compa no también jugaba Cómo preguntaba ¿No? Hey, hey Hey ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Marco! ¡BOL! ¡BOL! ¡Gracias! 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 Marcos, da su gol, Marcos. ¡Buenas Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! Come on ref You saw the foul You saw it, you saw it, you saw it You saw it, you saw it Los anima Vamos, ching ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Ata! Sí, que lo sacaron No ha entrado más, pensé que estaba actuando No, ni siquiera fue, pero no lo vio Sí, sí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, este uno aquí Ok, got it, got it Hey, hey, push, push ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver esto! Recuerdo el juego y hago un gran video, el mejor lugar ¡Gracias! 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 ¡Vamos a los juegos! ¡Si me decís, me decís, me voy a recordar! ¡Si no, me voy a sentir a alguien! ¡Gracias! 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 ¿Estás viendo este video o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y scenien y todas- ¡Gracias, viven! ¡Es excelente! Y luego le envían a la universidad, te dann un donnéためico ¡Estás tulee bien! ¿Tienes enseñarles a ellos? ¡¿To que vayas a los de un bero no? ¡No! ¿Yagua a los del bero no... No, no, no... ¿Tomá ¿Estás buenos... ¡Freshman, sí! No, creo que hay un poco más de tiempo Sí, sí Pero todavía tengo dos años más para ir Pero estoy grabando ahora su video Él pagó Recuerdo ¿Qué hago? Part-time I pay If I cannot go to the game If I cannot go I send somebody else I pay the person $30 to record You know And then I get the game So if you friend want the tape, I do I got games from last year From this year I got games from last year From this year And all the games Whoever called me I want you to record my game I go Oye, oye Dile, oye, párate porque vas a perder Dile ¿Cuál es el miedo? ¿Qué chiquen tú eres, men? Si eres chiquen, men Si eres chiquen, men ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es el padre? No 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 look like you man I pay from the high school when I can not go I can go the people I know hey look record the game and they go pick up the camera my house and go record the game and bring it back sometimes I have to drop off after to pick up the guy leaving with the camera and then like today 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 I went to Tarabella and another game right I got a game a four a game a five and this game a six so I call other people to record the game one game my son play in the team well number 12 but he just was kick on the ankle now in the ceiling yeah the one that did the I don't have battery I'm a different ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I didn't see what happened. ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! Oh, good.